No, 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 no. Casi me ha dado. Ah, bueno, primero que voy a por ti, eh. Voy a por ti, oro. Vale, gente, pon el culo. Yo, para mí, esta última la he ganado. O sea, todo fue una partida. Pero es un cacho manco. Cállate ya. Yo sí. Tiramos. Yo puedo entrar. Pero... Si quieres entrar, te tienes que poner el micrófono. Bueno, es por si quiero entrar Alguien más Ah, ¿ya? A ver, ¿qué ha pasado? Tito Adolf Me acabo de encontrar a Tito Adolf Muerto en En donde Espérate, donde se arregla el oxígeno Me parece una sala de póker Es que no sé cómo se llama el sitio Y me, o sea, quizá Vale, vale Justo se habían apagado las luces, ¿vale? Y me he cruzado saliendo De ahí a Alex Yo fui con Tito Adolf a hacerlo a la tarjeta No, 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 es Alex O sea, ¿y no has visto el cadáver? No, o sea Pero que yo acabé la misión y me fui a hacerlo Arreglar la electricidad Y Tito Adolf se quedó ahí solo A mí me vale No, ¿solo y ha muerto solo? No, no, no O sea, no ha podido morir solo, tío Yo de Yuriko me fío Porque tenía razón cuando era yo Yo también Dani La luz estaba apagada Sí, podemos funar a uno Vamos a funar a uno ¿Qué dices de mí, Vladi? ¿Qué ha pasado tan cerca mío Al entrar por la puerta? ¿Qué? Que lo he visto, o sea He visto el color rosa Yo me fío de Yuriko Me cago en Dios Acabo de votar mal a cuenta el Vladi Iba a votar al Alex Y voté a Naranja Pero se escuchó que estaba desmuteado ¡Ojo! ¡Qué buena! Sí, señor Sí, pero es que salí Iba a votar justo Salgo a desmutearme A preguntarte qué quieres Vuelvo a entrar Y voto al que no toca Ahora pregunto Y si quiere la gente Es que Si fuera una partida mía Pero es de mucha más gente A ver, tío Salgo a desmutearme Sincronización ¡Suscríbete! 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 Me he vuelto para abajo, he ido a la administración a hacer los cables y ahí me quedo. Me huele raro que hayas llegado tan rápido. Yo me acojoné comunicaciones con Vaporeta, tío, porque como siempre me mata, digo yo, ya verás, aquí me jodé. ¡Sakira, Shakira! Yo quiero decir una cosita. Estaba todo el rato con Lucía en el culo. ¿Quién había entrado ahora? Entraba yo. Vale, pues yo creo que has sido tú que la has matado, aprovechando que yo estaba haciendo misión. No, entonces yo no estaría diciendo nada porque cuando yo he entrado tú estabas saliendo y ya estaba haciendo una misión, lo más seguro. Que tú has aparecido dentro de electricidad cuando yo he terminado la misión me has aparecido al lado mío. Yo no he entrado totalmente de electricidad. Y te lo puedo asegurar. Bueno, yo no me fío de él porque lo veo muy raro, que he llegado tan rápido. Yo te vuelvo, yo te vuelvo a votar. Yo te voy a votar, yo es que veo. ¡Cajo en la mar! Como si... Ah, coño, es que estaba contestando en WhatsApp. Podría haber votado a Yoshi, joder. Y de puta. Funden a Vladi, eh. Funden a Vladi, solo por eso. ¿Por qué, a ver? No sé, es que siempre es culpa de Vladi. Culpa de Vladi. Culpa de la tripulación. A ver, Lucía. Estaba el cuerpo justo cuando sales de la cafetería hacia la derecha. Debajo del meterito. La cabina esa rara de navegación. De la navegación. Mucho estás diciendo tú. ¡Coño! ¡Para una pequeña! ¡Una pequeña! ¡Un vivo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A la derecha. Yo... Yo lo último que vi fue a Triptu, cuando quitamos esto de... No, del rector. Sí. Yo... Y venía de arriba, si no me equivoco. Vladi y yo estábamos a la izquierda, que somos los únicos que hemos ido... Yo me acabo de cruzar, me parece que con Vladi, donde electricidad, ¿puede ser? Eh... Creo que sí. Vale. No me acuerdo ahora. Porque yo estoy aquí, yo estoy tirándolo a la basura abajo. Papo, ¿a quién volantaste? Es que yo he hecho muy feo, tío. Un momento. Lo último que he visto, con Lucía, ha sido Dani. Cuando lo sabes, el rector. Es lo único que digo. ¿Qué te ríes tanto, cabrón? Pues... Yo vi a Vapo y a... Y a Vladi. Y a Triptu estaba haciendo una misión donde el almacén. Sí, exacto. He hecho lo de desactivar con Vladi, lo de poner la mano. Y lo que he hecho es irme directo, hacer esa misión. Yo vi a Triptu y a Vladi ahí. De hecho, yo subí, yo me pasé por electricidad porque casi siempre es el sitio donde... A ver, yo con lo de Triptu de antes, las explicaciones que nos dio y demás... ¡Dios de puta! ¡Yo no soy! Se puede afunar uno todavía, no pasa nada. Espérate, ¿estamos dos o una? ¡Hostia! ¡Tres! ¡Hostia, pues! Yo creo que... Gente, no podéis echar el equipaje de la nave. Es que... De verdad. A ver, Ale, tú estás para basura, así que cállate. Es Halloween, ahí los fantasmas pueden hablar. Lo de... Quién dijo que vio a Lucía como... ¿Por qué votáis el resto? No, lo he posado, lo he posado yo. Pero quería saber, ¿qué dijo lo de Lucía a esto? Creo que fue el... ¿Cómo se llama, no? El... Pero yo también vi a Vapo cuando estaba con Lucía. Y yo marché y quedaron por ahí Vapo y Lucía también. Es que... Lo raro es que han cerrado las puertas y nos hemos quedado los tres aquí. Exactamente. Y Dani se ha ido. Yo ya estaba casi en electricidad. Estaba en motor inferior casi. No sé, tío. No sé, tío. Porque si era... Si... Si es Vladiobapo Y nos mató porque tenía el cooldown O nos mató porque... A ver, también... También os digo. A ver, que tenéis en cuenta que si... Tranquilamente tú hubiese matado antes en Raptor porque no tenía el cooldown. O sea, directamente utilices lo de Raptor y ahí te podría haber matado. Sí, tú no creo que sea... Cerrar puertas las pueden cerrar también los fantasmas, pero a ver. Y si ha cerrado... Si echamos... Si echamos a alguien... Y fallamos... Perdemos la partida, eh. Yo solo puse el botón para asegurarme de eso. Vale, escúchame, escúchame. Quedan pocas misiones, me parece, ¿no? Hacer la misma asión, ya está. Voy a hacer... Voy a dar una explicación. Si es Vladiobapo... Y ha cerrado las puertas para quedarse solo con uno dentro de cafetería y ha fallado. ¿Pero si ya está por lo mejor intentando salir? A ver, vamos... A ver, escuchadme una cosa. ¿Cuántas misiones quedan? ¿Cuántas misiones quedan? Sabemos que es uno de ellos dos. ¿Cuántas misiones quedan? Quedan pocas misiones, ¿no? Yo tengo... Yo me he faltado una que hice hacer unos cables y... Vale, pues acabamos misiones y ya está. Pues a ver, vamos a acabar misiones, anda. Yo es que puse el botón para asegurarme de eso. Es uno de ellos dos. Para hacer la preguntita. Porque la otra muerte estábamos nosotros a la izquierda. Hola está, hola está. O lo mismo escrito, pero vamos. No me he fío. No me he fío de usted. Vale, me callo. No me he quido de usted. Joder, vapo, tío Acabas de matar al puto Vladdy en mi cara Me acabas de salpicar de sangre, tío Joder, ya te vale, eh Hostia, ya Me acaba de salpicar De sangre Acaba de matar Al Vladdy en mi cara Hostia, mierda, ahora qué hago Estoy diciendo que es Randall Acaba de matarlo en mi puta cara, tío Tú, tú, tú sabes Cuando hablo de verdad y cuando hablo de mentira Trito Tazo Pero si vas hablando de siempre Cambia de la verdad por la mentira Yo está claro que ese Trito tiene la elección de ganar o perder Efectivamente El peso del equipo queda en ti Yo votaría el Yoshi, eh Yoshi huele mucho a sesión Me acaba de salpicar de sangre, tío Yo solo te digo que yo soy marrón Pero él es negro del top ¡Hala! Trito, llevo diciéndolo Dos votaciones Es Randall Ya lo que tú quieras Dar más tensión, porfa Tic-tac, tic-tac, tic-tac Trrrrrr Estoy pensando en otras muertes Y dónde estaban Yo no te puedo decir dónde estaban Porque yo me pongo a hacer las misiones Y voy encenervado Y estoy pensando En cómo os habéis explicado 30 segundos Vale, lo tengo ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes? Explícate Una decisión Explícate Por cómo te has expresado ahora Que te has ayudado muchísimo Let's go Nada, nada Aquí La manera es la que has cantado Lo de siempre